Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Para vamos a dar una medalla Bien fría Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal No llevo mal y uno trajo de sangría Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Mira tu chinchorre a chinchorrear Y como dice Ponsi Vamos a darla despacito Pa' que te suelte Pongo a poquito porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo, te adurece el movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma que nada se falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el Mar Caribe, viendo tu cintura Tú le coqueteas, baby, tú estás duro y me gustes Desde la Isla del Encanto Faro, Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise Lanzay, Pedro Capó, Joji Noriega Tú eres un cabullo, me gusta Lento y contento Calma al viento Lento y contento Calma al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar del ambiente Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa Chincho real No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Vamos like como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja y tú mi muñeca Yo te quiero pa' mene Si me dices que sé, sé Me muero y me demuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío